La verdad que feliz viviendo un momento hermoso en familia y bueno, acá estamos, esperando, ¿no? Un reinado muy esperado, ¿no? Sí, la verdad que de que estaba en la panza ya lo soñamos Lo soñamos Soñamos con toda la fuerza ¿Y cómo fue esta propuesta, el reinado? ¿Cómo llegó? Llegó muy... Hace mucho llegó esta propuesta, ¿no? Sí, con tiempo, la verdad que sí Hace bastante Bastante, y bueno, empezamos Con bastante tiempo armar todo lo que es el... Yo recuerdo... Lo del cuerpo ¿El cuerpo? Lo del cuerpo, sí, lo del cuerpo primero, lógico Yo recuerdo una... Facebook había puesto En esta casa, hoy no se duerme Y fue algo, me parece muy obvio Fue esa noche Sí, nadie entendía mucho, porque bueno Podría ser por otro tema, pero la gente que nos rodea O que nos conoce a la familia Y en sí Sí, era eso, era esa noche que fue Fede Mirta Origi Y la Zuni Fueron las tres Los tres a contarnos Y a ofrecernos Y a preguntarnos Y bueno, fue inmensa alegría ¿No? Sin dudar El papá no dijo en ningún momento Sí Así que bueno Y vos, Mora Cuando dijiste Bueno, soy reinita ¿Tuviste miedo o no? No ¿No? ¿Estás preparada, lista para salir? Sí ¿Estás contenta? Re contenta ¿Y cómo fue la preparación a lo largo del año? Bueno, empezaron desde muy temprano Comprando materiales La preparación física ¿No? Y bueno, un reinado requiere de muchos, de muchos ítems De muchas cosas, ¿no? Sí Si bien prepararse toda la familia para vivir algo intenso Que bueno, que fue muy, fue un carnaval muy complicado para todos, ¿no? Porque sí, armo, desarmo, pongo, ¿no? ¿Cómo era, Mora? Contá en casa cómo era el tema Sí, no Sí, no Sí No Sí, no Igual Y ahí, así iba Así iba Pero bueno, ahora sale el carnaval Sí Ya está todo listo, ¿no? Sí, falta una semana Una semana y sí, ya Y bueno, tenemos la temora No es el primer año que sale Ya sale desde los dos Desde los dos Salías en carroza, ¿no? Sí Y el otro año fue el primer año que salí en el piso Claro ¿Qué fuiste? ¿Qué? Musita Musita roja y blanca Tenemos fotos de la trayectoria, Guille Si nos podés poner las fotos Sí Bueno, ahí tenemos una foto actual ¿No? De el domingo ¿De la caravana? Sí ¿Quién te confecciona los vestuarios para las presentaciones? Castellano ¿Pedro? Sí ¿Y la abuela? La abuela La abuela mete mano ahí Porque la abuela confeccionaba los trajes antes, ¿no? Sí Sí Contale, Mari Hola Sí Me hacía el traje, me medía Antes era bordado, pero ahora... Ya Ya Bien claro Sí Ahora suprabón Sí Eso fue en... En el lugar de mi... O sea, donde maquilla mi tía, Andely Belleza Andely Belleza Que hace magia con sus manos Andrea Ahí está, mamá Ah, eso fue la... Ese fue el momento emocionante Los que estuvieron presentes Creo que se emocionaron Al igual que todos nosotros, ¿no? Fue un momento único Ese abrazo Le temblaba las manitos a mi vida Estaba muy emocionada La verdad que fue un momento hermoso Fue un gran show Ah, ahí está la foto del carnaval pasado Espectacular el traje ese Sí, muy bonito un traje La combinación de colores La armonía de colores Muy lindo Fue un gran show lo que pasó en la coronación Porque Mora entró en un auto antiguo ¿Quién se le ocurrió esa idea al...? El papá El papá y... El papá lo decoró la tía Caro Con una amiga al auto Decoramos entre todos Y bueno, fue surgiendo ideas Fue muy familiar Ahí estamos las dos juntos Bueno, ese es un sueño cumplido, por ejemplo Un sueño cumplido Para mí ese año Va a quedar guardado en el fondo de mi corazón O sea, el otro año Claro Fueron los 70 años de Carumbé Un año, además de cumplir un sueño Un año bastante significativo Porque, bueno Fuiste madrina de Carumbé En una oportunidad O varias oportunidades No, no Yo fui de los grandes Fui madrina en el año 96 Y después en el transcurso De los años siguientes Seguí saliendo Lógicamente Paré de salir en Carnaval Porque, bueno Me dediqué a la docencia Entré a trabajar Y ya en su momento Todos zumzuneros ¿Cómo es esa relación? Bueno, mi papá lo tomó bien Cuando dijeron que yo iba a ser reina Y mi familia zumzunera Me quiere Y la carumbesera también Totalmente Y mi tía Maggie me ayuda en todo Más o menos En todo Recordamos que Maggie Como las hijas de Maggie Fueron reinas De zumzun, ¿no? Así que muy buena la relación Mi abuela Mi tía Lili Todos Le mandamos un saludo A la familia A mi tía Caro Que me ayuda Básicamente en todo Me acompaña A todos los lugares A mi tía Lili Que me está haciendo Las lluvias Ella dice Las lluvias Que son las lluvias De cristales, ¿no? Porque ahora se usa mucho La lluvia de estraz A diferencia de otros años Que la lluvia de estraz Es algo más Y a mis abuelos Mis dos abuelos Mi abuela Mi abuelo Hablando un poco De la lluvia de estraz Me parece que es muchísimo Más artesanal esto, ¿no? Mira A mí me tocó Vivir los dos Digo los dos tipos de carnavales Porque fue Este y el Y lo que yo viví Cuando era pequeña Antes era otro tipo de material Era bordado Incluso Las combinaciones No eran tan jugadas Como ahora Ahora se juega Con una paleta De colores diferentes Mucho más jugada Incluso las reinas Antes eran todas blancos ¿Se acuerdan? Blanco con Verde Parteles Y carombe Blanco con Rojo Y hasta por ahí Y ahora ya no Ya es como que Se toma más Se trabaja más Sobre el tema Lo que representa El diseño Lo que Lo que Plantea el diseñador Y bueno Los que hacen los trajes Respetan eso Porque va En conjunto Es una paleta de colores Exactamente Y va en conjunto Con la comparsa Tenemos fotos también De Luciana En el carnaval En la Colón Fotos retro Ahí Guille Si nos pone las fotos Era ¿Qué se extraña Del carnaval? O sea que estás viviendo Los dos carnavales ¿No? ¿Del de antes De la hora? Sí Yo tengo Los mejores recuerdos De la calle Colón ¿Qué te puedo decir? Era otro tipo De carnaval Ni mejor Ni peor Era diferente Simplemente diferente ¿Cuál crees Que fue el cambio Más Además del cambio De escenario Que primero fue En la JJ Valle Luego en el Zambódromo ¿Cuál crees Que fue otro cambio Que dijimos Un paso gigante Digamos Y bueno Hubo todo Un Un traspaso De los años 80 A los años 90 A la actualidad No solamente Como decía recién La construcción La confección Perdón De los trajes Principalmente Antes se usaba Hierro pesado Las reinas llevaban Semejantes trajes En sus hombros Yo le contaba a Mora Y bueno Podía creer Que todo eso Iba en el cuerpo ¿No Mora? Y más de las chiquititas Claro Las niñas Como hacían Y bueno Yo le conté Que el carnaval Antes de los niños Estaba separado Y salían más temprano Y demás Y una esa Y otra Lo que hizo un cambio notable De los años 80 A los años 90 y tanto Que salí yo Y al día de hoy Es el baile La danza Sí O sea se mezcla Ese fue el año anterior Sí Eso fue el año anterior El baile de hoy El samba cambió El samba cambió Ahora es una mezcla De fan De reggaetón Se mezcla mucho Ayer Samantha nos comentaba Que ella por ejemplo Hace la fusión de samba Con ballet clásico Bien Eso lo pueden hacer Todas aquellas Niñas bailarinas Basistas Que tengan una base De clásico Que es la base De todas las danzas Y ahí estamos La familia entera La familia entera Esa rivalidad Que no se nota No hay rivalidad No existe No existe Para nada Los de Carumbea Acompañamos a Sun Sun Y los de Sun Sun Acompañamos a Carumbea Y crees que Se vive de la misma manera La competencia De ahora Que la de antes Mira El fanatismo Siempre existió Antes Ahora Y va a seguir existiendo Que es algo Que Que no es tan bueno Pero ahora Ya no hay tanto Fanatismo Como antes Exacto ¿Por qué decís vos? Porque Las anécdotas Que habrás escuchado Mora Serán muchas anécdotas Es verdad A mí me ha pasado Salir en el carnaval Y que gente De la comparsa contraria No aplauda O darse O dar la espalda O simplemente Mirar como que miraba Nada A mí nunca me pasó eso Yo aplaudo a Sun Sun A Carumbea Tradición A Catamarca Todas las comparsas De la B Sí Yo creo que eso La gente tiene que ir Empezando a A cambiar Porque es mucho El esfuerzo Que hace el comparsero Tanto de cualquier comparsa Que sea Para salir en la calle ¿No? Sí Totalmente Me parece Totalmente verdad Ahora la verdad Que se ve Que hay un apoyo Se apoya el show A todas las comparsas Para poder seguir construyendo ¿No? Y la competencia Entre madrinas También te parece Que cambió Sí La competencia Es competencia Acá en la China Y en todos lados ¿No? Y antes Lo que te puedo decir La competencia Era más Pelo a pelo No más Lo único que teníamos Las chicas Era el aceite La purpurina Y nos maquillamos Entre nosotras Entonces hoy en día Ya es otra Otro maquillaje Exacto Ahora no Se usa purpurina Ahora se usa brillantina Y muchas cosas Aerosoles Aerosoles Brillantes A la cámara Y además Fuiste Fuiste con Perdón Jurado del Carnaval Popular ¿No? ¿Crees que se vive El mismo espíritu Que antes En el Carnaval Popular? El Carnaval Popular Es fantástico Yo verdaderamente Siento en el alma Que este año Que toda esa gente Se quedó con todo Y se me miró Se me fue en la piel De gallina Que se haya quedado Con todo Con todas las cosas Listas para salir A la calle Que no haya sido posible Fui tres Tres años jurado Y qué puedo decir Que es una experiencia Maravillosa Que tiene mucho Del Carnaval De antes Eso de la silleta De que va la gente Temprano Y ubica su silletita De que no está Tan comercializado En cuanto a Que todo pago ¿No? En el Carnaval Obviamente Tiene sus costos Y todo es pago Total Quiero aclarar Que nosotros Los integrantes De la comparsa Y confeccionamos Los trajes Pagamos la entrada Igual que cualquiera Ayer hablábamos Con Samantha Eso Y nos parece A mí personalmente Me parece Que está mal eso Y esto es un tema ¿Viste? El año Hubo un año Que una de las reinas Se necesitaba volver a ingresar Porque dejó Y tenía la entrada La madre del otro lado Del auto Y no dejaban entrar A una de las reinas Estaba toda lastimada O sea Hay que Se puede ir subsanando Y se puede ir mejorando Cosas ¿No? Hay que tener un poco En cuenta De que Todo el sacrificio Que se hace El comparsero Estoy hablando Del comparsero ¿No? Porque el que participa En el carnaval Ya sabe Que va al carnaval Que tiene sus costos Y demás Y que es un esfuerzo También Porque sin el espectador Nosotros Los comparseros No haríamos el show No haríamos el espectáculo Sentí mucho Y sentí mucho manoseo Para toda la gente Era súper entendible Todo este tema De Si somos humanos Sabemos que La inclemencia del tiempo Sí complicaron las cosas Pero bueno Después ya se mezcló Mucho tipo de ¿Cómo los tomó Esta decisión Cuando se suspendió? Que ahora por suerte Hay ¿No? Pero habrá sido Conta vos Conta vos Bueno Yo llegué al supermercado Con las bolsas Y de repente Le encuentro a Mora Abrazada por su papá Y así los lagrimones Y verdaderamente Pensé que pasó algo En la familia ¿No? Que algo pasó Con alguna persona De los integrantes De mi familia O la de él Y cuando me dicen Se suspendió el carnaval Yo pensé que era un chiste ¿Pero por qué pensé Que era un chiste? Porque Porque te lo dijo Y sí Es algo muy Muy difícil Y muy inédito Claro Bueno lo que yo pensé En su momento Que solté las bolsas Dije yo Bueno No murió nadie Lo bueno es que no murió nadie O sea No hubo No fue nada Muy grave Trágico Y que bueno Que lo único que tiene solución Siempre es eso ¿No? La muerte Pero que sí nos afectaba A todas las familias Que estábamos preparando esto Con mucho tiempo Porque si bien Carumbé tenía decidido Todo Desde Prácticamente Los chicos están ensayando Desde junio Hablo de la batería Las reinas también Estaban empezando A contar sus cosas En junio Porque nuestra reina Es de Buenos Aires Y si no salía Ella se tenía que ir Y si salía Después De que ella se vaya No iba a estar ella Y si era todo un tema De tiempo Además solamente De jugar Entra en juego La ilusión Sino que también La inversión Que se hace ¿No? Porque es una inversión Bastante grande Es mucha Y por ahí la gente No entiende Yo creo que cada Cada persona Cada familia Hace su esfuerzo Y tiene sus Su hobby Así como algunos van No sé A la cancha A la cancha Otros al casino Otros Y nosotros nos gusta El carnaval Y apostamos al arte Nosotros somos Familias de artesanos De artistas De bailarines Yo lo viví en mi casa Mora lo sabe Y ha visto muchas fotos De una conversa Que se llamaba Imperialito Donde mi papá También estaba Como fue presidente Fue uno de los fundadores Junto con el grupo De la aduana Entonces yo lo mamé Yo lo viví Lo viví adentro ¿No? Y bueno Y vi fotos Me enseñó el abuelo ¿Viste? Te mostró el abuelo ¿Y qué consejos Te dio mamá Para afrontar Esta gran responsabilidad ¿No? Porque es un cargo Muy importante En la institución Me dio bastantes consejos Ella me enseñó a bailar Y Y Lo tomo en serio No como juego Pero me gusta ¿Y cómo te preparás? ¿Bailás mucho? ¿Zambás todos los días? ¿Zambás con peso también? Ahora no Pero Estamos practicando Ya en casa O no más Sí ¿Quién te estuvo Entrenando estos días? Papá El papá Así es Ahí notamos Que no hay No existe la rivalidad No, para nada Por los hijos Uno da todo Es verdad Totalmente A mí me tocó Acompañarlo a Mateo Que el año pasado Estuvo de Cantando Unzún Y salíamos del ensayo De Zunzún Y íbamos al de Carumbé Y salíamos del Carumbé Y íbamos a Zunzún Y a veces Uno estaba en uno Y otro estaba en otro Y a veces No podía ir uno Al ensayo del otro Porque uno tenía que ensayar O así Contame Mora ¿Cuál es tu sueño Más grande? Del carnaval Del que quieras Hoy le dije a mami Decíselo a él No, decíselo No, no Porque no me acuerdo No hay que tener vergüenza ¿Estamos? No, hablamos Ay, no Bueno, no importa ¿Y en el carnaval Se puede decir ¿Cuál es tu sueño? ¿Del carnaval? Sí, se puede decir Sería que No haya mucha rivalidad O sea, no hay mucha Pero hay Y me gustaría ser Reina más grande Cuando sea más grande Bueno, Mora Te adelantaste mucho Pero bueno Yo creo que seguramente Se va a dar Pero sí, realmente Todas las nenas Que pasaron acá En la entrevista Dijeron que no les gusta La rivalidad Entre las comparsas No, no aportan nada Para mí Vos sabés que Tendría que ser un ítem Que tendría que ser Reverlo Porque Yo sé que suma A la comparsa Que hay un ganador Un perdedor O está siempre A los ojos del jurado El momento Las circunstancias ¿No? A mí me tocó serlo Y no es tarea fácil Está todo justificado Ante lo que ve Los ojos del jurado Pero los niños Son niños Entonces Esa rivalidad Esa competencia Yo particularmente En mi familia Los niños Les enseñamos A no competir A no ser competitivos Que sí les va a servir Para el día De mañana Cuando ellos tengan Conciencia Y sean más grandes Porque la vida Es una voraje En la cual Totalmente Tiene que continuamente Estar superándose Y se lo puede hacer Por medio De la competencia Pero con los niños Yo no estoy de acuerdo No lo estuve de acuerdo En su momento Cuando dio mi opinión En Carnaval de la B Pero bueno Es algo que Que viene así Y que está así Y que por un momento No Y no solamente La competencia Bueno Entre el reinado Sino que también En la clasificación Del rubro Hay un rubro De belleza Que eso Eso es mortal Sí Eso es muy fuerte Eso es mortal Creo que no No debería existir Ese rubro Porque todos Todos los niños Son lindos Son bellos Todos tienen lo suyo Todos somos iguales Así que bueno Te quiero dar Una sorpresa De parte de alguien De dos personas Que te quieren Pero muchísimo Te lo voy a leer Querida Morita Naciste reina Y sos nuestra reina Hoy El círculo Carumbé Hizo posible Tu sueño Que seas capaz De expresar Tus sentimientos Ese sentimiento Que manifestaste En cada una De tus presentaciones Ya que ser de una U otra comparsa Es un sentir Deseamos que este Carnaval Acontecimiento Deseamos que este Acontecimiento Que es el Carnaval Te permita ser Tal cual sos Dulce Cariñosa Sentimental Libre de toda competencia Que hagas todo lo mejor Por vos misma Cuyo objetivo Sea ser feliz Como siempre Haciendo felices A los demás Nosotros te acompañaremos Como en todos Tus momentos Tus actos Tus éxitos Con orgullo Y emoción Tus abuelos Esther Y Bubi Los abuelos Que divinos Así que bueno Es a las palabritas De tus abuelos ¿Le querés decir algo? A la cámara Que los quiero mucho Y que ellos siempre Están a mi lado Cuando los necesito Y bueno Es emoción Es muy sensible Es verdad Sí En la coronación Que aún fue para toda la familia Emoción pura ¿No? Sí Es una emoción Ay mirá Hasta me emocioné Yo también Bueno yo De por sí Soy muy sensible Y Por ahí bueno Son lágrimas de emoción Como yo le digo Está buena ¿No? Sí La parte de mi otra familia Y están en todo En los detalles Para ayudar Para acompañar Y finalizando Me gustaría saber ¿Qué es para buscar un B? Es como una casa Para mí Una casa para mamá O mamá Y para tu papá También fue una casa Ahora Ahora También Y antes Sí Su segunda casa Sí La primera está en el Club Progreso Me parece Sí Bueno Es todo un tema Pero la verdad Que lo aceptaron Martínez Fue Él entra Como que entra en su casa Y eso tiene Canumbé Canumbé Tiene Ese gran corazón Que Que invita A la gente ¿No? Que es alegría Vos pisás ese club Y la verdad Que Tengo los mejores recuerdos Y hoy que Que Mora Esté ahí presente En ese mismo patio En esa misma escalera En ese mismo lugar Me honra Me llena de alegría Y bueno Y puedo decir Que ¿Qué más? Que cumplí uno de mis sueños ¿No? Un de mis sueños Hoy cuando traíamos Parte del Fijo Y cruzábamos Con Martín El Puente Nos mirábamos Los dos Hacía 800 grados de calor ¿No? La chata de él No tiene aire Y era una sensación De que ¿Qué me importa el calor? ¿Viste? Claro En lo que nos gusta Feliz Y más de una vez Nos tocó trabajar juntos Él por Zunzun Y yo por Carumbé Y lo hacíamos Juntos Pero separados ¿No? Cada uno para su lado Y hoy nos toca Juntos por Mora Totalmente Bueno Toda la familia Juntas Toda Imagínense Que no es poca cosa Armarlo Fijo No Totalmente Y todo el tema Del carro Llevar Es todo un tema Pero bueno Acá estamos Sarna con gusto ¿No?